Música Nos conocimos en 2013. La primera vez que vi una fotografía de Samuel fue por mail, porque me la enviaron desde Camerún, desde Edea, y ya me decían que había en el orfanato de la Mandraz, que era uno de los orfanatos con los que nosotros trabajábamos a través de Edea Camerún, pues que había llegado este niño, que ahora ya es muy mayor, pero tenía entonces nueve años, y que había llegado con unos glaucomas y con un problema, y que era imposible poderlo solucionar en Camerún. Sí que recuerdo que le dije a Samuel que intentaríamos hacer todo lo posible, voy a intentar hacer todo lo posible para traerte a España, para ver si podemos solucionar el tema de tus ojos, vamos a ver qué se puede hacer. No era la primera vez que se me decía algo así, no lo creía, porque muchas personas ya me habían dicho eso y nada, no pasó nada. De pequeño más o menos lo llevaba bien, porque no eran las escrituras normales, había que hacerlo un poco más grande, como al segundo nivel, y de pequeño lo tenía mejor. Nunca se ha puesto límites, y era algo de lo que todos nos sentíamos como muy orgullosos y además asombrados, porque Samuel llega aquí y dice yo soy capaz de montar en bici, su visión ya estaba bastante reducida, y aprendió a montar en bici, no, 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 yo soy capaz de ir en la piragua, pero quiero ir solo, pero mándate con alguien, no, quiero ir solo, ¿verdad? Y se montaba solo en la piragua, y si se despistaba, con la voz no seguía, pero era yo tengo que poder, yo tengo que poder, el afán de superación que ha tenido es grandísimo. A mí me llamó en el año 2013 Federico Morán, que era amigo mío, profesor en la Complutense en Madrid, y preguntarme si había posibilidad de poder atender a un chico que tenía problemas importantes de visión, y que si nosotros podíamos ayudarle aquí en Oviedo. Yo le dije que, por supuesto, que la Fundación Fernández Vega se ponía a disposición de él, y que nosotros con mucho gusto intentaríamos ver si el problema ocular, los problemas oculares que tenía, pues eran susceptibles de mejoría. Y así de esa manera, pues hicimos que Samuel viniese a vernos a Oviedo, y empezamos la exploración pertinente, y bueno, y entonces, pues desde ahí hasta ahora, pues han pasado seis años en los cuales se ha recibido el tratamiento oportuno en determinadas situaciones en las que estaba. Samuel, yo he tenido una relación con él corta, pero muy intensa, porque cuando vino a la consulta para hacerle la cirugía del trasplante, pues ya venía con otra operación previa hecha, tenía, él ya sabéis que está diagnosticado de un glaucoma congénito, es un problema que se relaciona con la tensión del ojo, entonces la tensión del ojo aumenta, y produce, como sabemos, el aumento de la tensión del ojo puede producirte la pérdida de visión completa. Ahora estamos buscando esa esperanza de que con lo que le hemos hecho con el trasplante consigamos mejorarle, aunque sea la percepción de visión de bultos, de movimiento, de objetos o de personas, etc., o por lo menos que mantenga la luz. Es la primera vez que te puedo ver el nervio óptico, y vemos que está muy dañado, tiene mucho daño, pero tiene alguna fibra nerviosa, con lo cual a ver si conseguimos que puedas defenderte un poquito mejor. A llegar aquí y que me dijeran que tenía al menos una oportunidad, por poco que sea, tenía una oportunidad de poder volver a ver, porque ya no es como si fueran pacientes y doctores, de lo bien que nos han atendido, ya es como una gran familia para mí. Y bueno, el éxito ha sido total, realmente han podido hacer el trasplante, han podido introducir la prótesis, han podido reestructurar el cristal y no quitar la catarata, no sé, o sea, le han puesto casi como un ojo nuevo precioso, abre el ojo porque es que está súper bonito, y que puedo decir que estoy súper, súper contenta y agradecidísima desde el fondo de mi corazón. Hemos visto cómo ha ido creciendo y cómo ha ido evolucionando, y cómo poco a poco, aunque sea muy poco, cuando una persona tiene un problema muy importante de visión, el que le consigas dar un poco más, un plus, eso para él puede significar el poder defenderse, el poder ver entre la luz y la sombra, Hasta luego, doctores, gracias por todo, de fondo al corazón, y un beso. Adiós. Y adiós.